No me dio chance de tomar lectura Pero bueno Entonces Pues veamos La siguiente actividad Dice practice Bueno, practica Ok, entonces Van a leer cada una de estas oraciones Y van a decir de qué trabajo se trata Ok Por ejemplo, veamos el primero Sara works in a hospital But he isn't A doctor Ok, Sara trabaja en un hospital Pero no es un doctor, ¿qué será? Entonces bueno Aquí van a poner ¿Qué oficio o profesión es? Ok ¿Alguna duda? No, no Ok Entonces bueno Háganlo y cuando terminen Me avisan, ok Ok Hola, Giselle 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 Van a hacer esta actividad Giselle Van a Vas a completar las oraciones Con el Trabajo que corresponde Ok Oficio Checa la primera Sara works in a hospital But But She is in a doctor She is a Dice Sara Trabajando en un hospital Pero no es un doctor Ella es Tú vas a poner De qué trabajo Oficio se trata Ok ¿Queda claro? Ok Entonces bueno Cuando terminen Nada más me avisan Y cualquier duda Pues aquí estoy Los espero Adiós 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 I'm finished, dice. I'm finished. Sara works in a hospital, but she's in a doctor. She's a nurse. Bill works in a restaurant, but he doesn't cook, he's a server. Ricardo takes people on tours of Mexico City, he's a tour guide. Okay, yes, thank you. Carlos, the next one. Marina sends a cars, sends cars, she's a, no sé cómo se pronuncia, bender. Yes, bender. Okay, thank you. Giselle, please, the next one. Daniel works in office. He answers the phone. He's a receptionist. Yes. Okay, thank you. Paola, please, the next one. Laura works for an airline, but he isn't a flight attendant. She's a pilot. Okay, a pilot. Okay, thank you. Carlos, please, the next one. Jason patrols the city. He wears a uniform. She's a police officer. Okay, yes. Mr. Taylor works at a cash register. She's a cashier. Sure, yes, that's right. Thank you. Paula, please. Rita teaches Spanish at high school. She's a teacher. She's a teacher. She's a teacher. She's a teacher. Thank you. And finally, you, Carlos. Phil plays in a band. He's a musician. Musician, yes. Hey, musician. Thank you. So, ¿alguien tiene una respuesta diferente en alguna? Yo en la dos. Okay, ¿tú qué pusiste? He's a waiter. A waiter. Bueno, si es... Si es he, sería waiter. Yes. Yo creo que pueden ser los dos. Okay, ¿algún otro diferente? No, no. No, no. Okay. Okay. ¿Alguna duda de vocabulario? No. Okay. Bueno. Entonces, a ver. Vamos a... continuar con esta pregunta. otra actividad creo que es esta ok vamos a hacer esta que se llama bueno es un listening ahorita van a escuchar un audio pero bueno veamos se llama how's your job going que significa esta pregunta how's your job going what do you think como va tu trabajo como va tu trabajo y también podría decir como te va en el trabajo ok si también significa eso como va tu trabajo y como te va en el trabajo aunque la pregunta no esté dirigida hacia ustedes pero este tipo de preguntas es como o bueno se pueden traducir así como como te va en el trabajo bueno entonces bueno poniendo a ver antes por ejemplo cuando ponemos how's it going este también se puede traducir como como te va la pregunta dice como como las cosas van como van como traducirlo pues como eso está yendo no entonces por eso les digo se puede traducir como como te va how's it going y how's your job going sería como te va en el trabajo pero bueno entonces ok chequemos la parte A dice people are talking about their jobs ok y aquí tenemos a Alex Mary and David y bueno dice look at the pictures what do they do ok entonces veamos a ver Paola what does Alex do what do you think she's a doctor she's she's a doctor he's a doctor ok thank you Giselle what does Mary do what do you think she's a salesperson o no sé como se dice ok que querías decir bueno si yo creo que va a ser un salesperson pero que quieres decir algo diferente pues se le llaman de agente de bienes raíces no ajá si actually no me acuerdo como era si tiene un nombre era agent bueno agent no al final pero bueno básicamente alguien que vende casas entonces podemos dejarlo así como she's a salesperson y ahorita les digo como se dice agente de bueno de bienes raíces ok entonces ah finally you Carlos what does David do he's a flag tender he's a flyer tender ok ok entonces a ver gente de pines raíces ajá se dice ay casi se me cae real estate agent vamos a ponerlo por acá real estate agent agente de bienes raíces ok y el de ayer que no les dije ok el guardaespaldas se dice bodyguard ya era obvio pero bueno bodyguard guardaespaldas entonces bueno ok entonces vemos la parte b dice listen to these people talk about their jobs do they like their jobs check yes or no under each picture ok entonces van a escuchar el audio y con lo que escuchen pues nos van a decir si les gusta o no les gusta su trabajo ok entonces bueno compartirles el audio y aquí va unit 2 how's your job going part b listen to these people talk about their jobs do they like their jobs check yes or no under each picture alex what's it like working with sick people all day alex it's difficult because many patients need a lot of care oh you give them medicine and maybe change bandages yes and we have to write everything on charts for the doctors anything else we help people get ready for tests sometimes they're pretty nervous sounds like it's a stressful job yeah but i really enjoy it i feel good doing it i love helping people and they always thank me well good for you mary how's work mary i'm busy all the time i work about 12 hours a day you mean you show houses to people all day that's only one thing i also help people decide on a price what else i suggest small improvements of course so they can sell the house more quickly exactly and there's a lot more like what like look for a new job i work long hours but i'm not making any money i only sold one small house last month david so how's your new job going david it's going really well i started two months ago and it's great what countries are you flying to mostly those in south america i love it do you have time to look around the different cities i'm usually too tired after we land well i know you serve drinks and meals and explain safety what other duties do you have let's see we help nervous or sick passengers we also make sure people obey the safety rules part c listen again right okay lo tiene o lo pongo otra vez lo pongo otra vez okay okay va and then ahí va unit 2 how's your job going part b listen to these people talk about their jobs do they like their jobs check yes or no under each picture alex what's it like working with sick people all day alex it's difficult because many patients need a lot of care oh you give them medicine and maybe change bandages yes and we have to write everything on charts for the doctors anything else we help people get ready for tests sometimes they're pretty nervous sounds like it's a stressful job yeah but i really enjoy it i feel good doing it i love helping people and they always thank me well good for you mary how's work mary i'm busy all the time i work about 12 hours a day you mean you show houses to people all day that's only one thing i also help people decide on a price what else i suggest small improvements of course so they can sell the house more quickly exactly and there's a lot more like what like look for a new job i work long hours but i'm not making any money i only sold one small house last month david so how's your new job going david it's going really well i started two months ago and it's great what countries are you flying to mostly those in south america i love it do you have time to look around the different cities i'm usually too tired after we land well i know you serve drinks and meals and explain safety what other duties do you have let's see we help nervous or sick passengers we also make sure people obey the safety rules part c listen again right ok do you get it what do you mean ok Sí, sí. Muy bien. Entonces, a ver. A ver. Carlos, ¿todos Alex like su trabajo? Sí, sí. Sí, está bien. Gracias. Paola, ¿todos Mary like su trabajo? No, no. Finalmente, Giselle, ¿todos David like su trabajo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces. Ah, y de hecho, a ver. ¿De verdad Alex es un doctor? ¿Qué piensas? ¿Es realmente un doctor? no es un nurse es un nurse ok, that's right es un nurse ok, entonces bueno veamos la siguiente parte la parte C bueno, dice listen again write the things each person does ok, entonces bueno van a ir anotando ay, come on van a ir anotando con lo que escuchen del audio van a ir anotando dos cosas que hacen ok, en su trabajo veamos antes, dice changes van de chess ¿qué significaría esto? changes van de chess ¿no? bueno pan ajá ¿di? ¿cuántos pan de chess pan de chess? bueno, soy popular de pan de chess que sería venda a ver ¿venda es con B o con B? a ver con B, ¿verdad? venda ok entonces ¿qué significaría Carlos? ¿qué significaría o alguien más sabe changes van de chess ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¿cambiará? ¿can you repeat, please? hello can you hear me hello yes 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 otra vez ok so entonces what those changes van de chess mean no bandage cambio de vendas cambio de vendas ok thank you ok veamos el siguiente explains safety what does that mean ¿me explica la seguridad? ok yes pues sí o a ver bueno, ahorita vamos a ver en el contexto ¿no? bueno, sería algo así como explicar la seguridad o ¿qué otra forma más natural de decirlo? da indicaciones de seguridad ok yes cierto así es dar explicaciones de seguridad ok thank you a ver a ver a ver medicine dar medicinas dar medicinas ok the next one serves meals sorry serves meals servir merienda bueno bueno comida platillos bueno comida muy bien platillos sería dishes ¿cierto? vamos a poner para decir platillos se dice dish dishes bueno dish vamos a poner así platillo ok ok bueno veamos shows houses what does that mean? mostrar casas mostrar casas yes and finally suggest improvements to places ¿qué significa eso? suggest improvements to places what do you think suggerir mejoras a lugares yes sugerir mejoras a lugares improvements significa mejoras improvements mejoras ok entonces bueno ahora pues con el audio pues van a poner ¿qué hace Alex? dos cosas ¿no? dos cosas ¿qué hace Alex? Mary y David entonces bueno a ver vamos allá two things each person does de la Gracias. Gracias. Gracias.